Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si en un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, como ustedes saben, el nombre primitivo de la misa es Eucaristía. Nosotros decimos, es una palabra de origen latino, Santa Misa, pero originalmente las comunidades de lengua griega, los primeros cristianos de Antioquía, y de las ciudades que evangelizó San Pablo, Filipos, Corinto, Éfeso, ciudades muy grandes y en su momento, en aquel tiempo, muy desarrolladas y muy cultas. Bueno, pues decían Eucaristía. La palabra Eucaristía en griego significa acción de gracias, dar gracias a Dios. Esta Santa Misa de hoy es una Eucaristía por el hecho de ser misa, que todas las misas son acción de gracias, Eucaristía. Pero esta Santa Misa de hoy es Eucaristía por otra razón. Es la vigésimo quinta vez que celebramos la Santa Misa aquí en la pradera y que celebramos la procesión fluvial por el río. Saben ustedes que sostener una institución y una institución que requiere el concurso de personas, de medios, de permisos de la autoridad, veinticinco años es un esfuerzo. ¿Cuántas veces se han iniciado obras buenas, cosas memorables y al quinto año ya no se podía con ello? Bueno, pues agradecemos a la Asociación Amigos del Pisuerga que hasta el día de hoy, vigésimo quinta vez que celebramos esta Santa Misa, que llevamos la imagen de la Santísima Virgen María por el río Pisuerga. Tengo que decir también que hay que agradecer, y lo hago aquí porque están presentes, a las autoridades municipales y todo lo que concurre para esta celebración, los permisos y los medios que ofrecen, y también agradezco otra vez a la Asociación Amigos del Pisuerga por la constancia, por el día a día. No puedo dejar de citar a Luis Ángel, que está sobre todo, aunque tengan que colaborar todos los demás socios de la Asociación, pero él está sobre todo coordinando. Yo siempre agradezco a Eduardo, que es el de la megafonía. Ya sabéis que esto de la megafonía es lo más delicado y es lo que más falla. Bueno, pues agradecemos a Eduardo por todo lo que hace por la megafonía. Celebrar la Santa Misa es siempre un bien. El domingo es algo a lo que estamos invitados. Lo hacemos de la mano de la Madre, Nuestra Señora, la Santísima Virgen, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Todos los bautizados somos hermanos de Cristo. En el día del bautismo nos convertimos en hijos de Dios Padre y hermanos de Jesús, habitados por el Espíritu Santo, introducidos en la vida divina. Bueno, pues, como María es la madre de Jesús, es la madre de cada uno de nosotros que estamos bautizados. Cuando Cristo, en un momento dramático, antes de morir, el Viernes Santo, en aquella tarde terrible, nosotros aquí lo celebramos tanto, ¿verdad?, con la Semana Santa, esperamos que el año que viene, el Viernes Santo, que será, me parece que 18 de abril, me parece, me parece, 19, será 19 de abril. No, 18, lo he dicho bien, lo dije bien al principio. El próximo Viernes Santo tendremos unas gran, bueno, este año tuvimos procesión, una hora tarde, pero la tuvimos. Bueno, pues, el año que viene espero que tengamos muchísimas procesiones, que acompañe el tiempo, porque será abril, que acompañe el tiempo. pues bien, el primer Viernes Santo de la historia, Jesús en la cruz, antes de morir, nos regala a su madre. Ahí tienes a tu madre. Le dice al evangelista San Juan, que nos representaba a todos nosotros. Al ser madre nuestra, dado que Cristo la puso en nuestras manos, nosotros podemos llamarla, podemos pintarla, esculpirla. Jesús nos la dio. Por eso nosotros le damos advocaciones. Aquí en Valladolid, la patrona, como está en la iglesia parroquial de San Lorenzo, Nuestra Señora de San Lorenzo. Y luego, en tantísimos sitios, Nuestra Señora del Carmen, puesto que, fue en el Monte Carmelo, ese bendito monte de Palestina, donde comenzó a celebrarse a esta Santísima Virgen. Igual que decimos con toda naturalidad, Nuestra Señora de Fátima, por Fátima Portugal, Nuestra Señora de Lourdes, por Lourdes Francia, Nuestra Señora del Monte Carmelo, por el Monte Carmelo, en Tierra Santa. En España, este nombre tan largo, Nuestra Señora del Monte Carmelo, desde la Edad Media, se sincopó, se hizo más corto. Eso es porque había mucha piedad. Cuando una palabra se usa mucho, se reduce, se hace más familiar y más sencilla. Nuestra Señora del Carmen. Sabéis que Valladolid se distingue por la devoción a Nuestra Señora del Carmen. La prueba es que estamos aquí, que estamos muchos. Ahora mismo, como sabéis, hay unas cuantas novenas en la ciudad. Tres de ellas son más importantes. La del Carmen de Extramuros, una novena del Carmen muy importante. Esta mañana han tenido el Rosario de la Aurora. La de San Benito, que se está celebrando desde el primer día con mucha concurrencia de fieles. Y bueno, la está predicando el Padre Arturo, que me acompaña. La está predicando muy bien el Padre Arturo. Y luego, en el Carmen de las Delicias, que también la están celebrando, con mucha gente y muy bien, y que el próximo martes, 16 de julio, tendrán, como siempre, la procesión. Estas son las principales. Pero hay novena del Carmen en San Lorenzo, hay novena del Carmen en La Victoria, y yo he conocido más novenas o triduos. No sé ahora mismo si se hacen o no. No, he conocido en San Andrés, he conocido en San Pedro, he conocido en la Antigua, y en alguno, o en San Juan, ¿ven? Y alguno que no me acuerde. Porque yo me acuerdo que cuando hacíamos cuenta, salían ocho nueves, y salían siempre. Le damos gracias a Dios por esta devoción de Valladolid a la Virgen del Carmen, y le damos gracias a Dios por esa particularidad, porque es algo singular. Nuestra Señora del Carmen, desde el siglo XVIII, es patrona de las gentes de la mar. Antes no, antes no. Antes los marinos mercantes se encomendaban a San Telmo, y los pescadores a San Pedro. Pero en el siglo XVIII, un gran almirante, Antonio Barceló, un mallorquín, que tiene calles dedicadas en España, siempre que pone calle Barceló, es por él, por Antonio Barceló. Pues este fue el que, reuniendo el parecer de los oficiales de la Armada, le pidió al rey Felipe V que Nuestra Señora del Carmen fuera la patrona de las gentes de la mar. El rey le pareció muy bien. Desde entonces, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen es la patrona de la Armada, y luego, posteriormente, se fueron añadiendo la marina mercante, la marina de pesca, y ya en el siglo XX, la marina deportiva. A finales del siglo XIX, la reina María Cristina le pidió al rey León, perdón, al papa, la reina María Cristina le pidió al papa León XIII que confirmara este patronazgo. Y el papa León XIII lo confirmó para toda la gente de la mar de España. Y fue en ese momento, a finales del siglo XIX, cuando un compositor militar, vamos, un músico militar, compuso la famosa salve marinera. Fue en aquel momento, cuando se dio desde Roma, desde la Santa Sede, el patronazgo oficial en España. Nosotros, en Valladolid, no podíamos quedarnos sin ese patronazgo. Bueno, aquí no hay mar, la verdad, pero tenemos un río muy caudaloso que atraviesa la ciudad, el río Pisuerga. Por eso es algo muy bonito que los amigos del Pisuerga nos hayan invitado a esta misa, a esta celebración, y a esta procesión fluvial, bajo seis puentes, ida y vuelta. Algo que queremos celebrar todos los años. Llevamos 25, pero que sean muchísimos. Y que lo veamos, claro, que veamos los 50 o más. Pues que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!